Hola gente, yo acá en el momento de hacer otro videito más para ustedes Y hago esta intro porque acá les traigo otro dibujito más gente No tenía pensado hacer este video ni este dibujo obviamente porque Como ya saben los que me conocen hace bastante Hago dibujos por encargue y me encargaron que dibuje a un Freddy Mercury Es medio sencillito así nomás Y yo estaba empezando a dibujarlo diciendo el boceto con el lápiz Y cuando estaba por empezar con la viroma y dije ¿Por qué no lo filmo? Y ya que estamos, ya que a todo el mundo le gusta a Freddy Mercury A mí también me gusta, ¿por qué no subo un dibujito? ¿Por qué no? Y bueno gente, así que no van a tener el boceto Pero acá les dejo con el dibujito que hice de Freddy Mercury A ver si les gusta o no Antes de mostrar el videito y el dibujito como quedó Te invito a que te suscribas al canal, le de me gusta al video Y bueno gente, vamos a ver como quedó ese dibujazo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.